Hoy no Sacudo los pensamientos que siempre me llevan al mismo lugar Ni siquiera lo intentes, no voy a luchar Hoy no, hoy no No me ves, estoy a tres mil kilómetros de aquí Aunque no haya movido mis pies Hay luz entre las sabanas Hay luz, hay luz No me ves, estoy a tres mil kilómetros de aquí Aunque no haya movido mis pies Hay luz entre las sabanas Hay luz, hay luz Estoy extremadamente en paz de aquí No hay nada que puedas hacer oír Que me da levantarme y enfrentarme a ti Solo eres una duda más Sacudo los pensamientos que siempre me llevan al mismo lugar Ni siquiera lo intentes, no voy a luchar Hoy no, hoy no No me ves, estoy a tres mil kilómetros de aquí Aunque no haya movido mis pies Hay luz entre las sabanas Hay luz, hay luz No me ves, estoy a tres mil kilómetros de aquí Aunque no haya movido mis pies Hay luz entre las sabanas Hay luz, hay luz No me ves, estoy a tres mil kilómetros de aquí Aunque no haya movido mis pies Hay luz entre las sabanas Hay luz, hay luz No me ves, estoy a tres mil kilómetros de aquí Aunque no haya movido mis pies Hay luz entre las sabanas Hay luz, hay luz Hay luz, hay luz Hay luz, hay luz Hay luz, hay luz